La Oración Sacerdotal de Jesús 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 Usando el poder que a Él le diste sobre todos los mortales Para comunicar la vida eterna a todos aquellos que le diste a Él Pues esta es la vida eterna Conocerte a ti, único Dios verdadero Y al que enviaste Jesús el Cristo En uno de los pasajes más hermosos de la Escritura Jesús está sentado al lado del pozo Y allí hay, se acerca al pozo Y allí hay una mujer samaritana sacando agua Y en el diálogo que es el capítulo 4 del Evangelio de San Juan Jesús le dice a esta mujer, dame agua Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Y Jesús le dice esta frase Que es el centro mismo de toda la Escritura Y tiene que ser el centro mismo de toda la fe De todos los creyentes, de todas las generaciones del planeta Si conocieras el don de Dios Ese es el punto Posiblemente cantidad de nosotros nos llamemos cristianos Pero la pregunta es ¿Conocemos el don de Dios? Si conociéramos el don de Dios Sabríamos lo que significa tolerar Si conociéramos el don de Dios Sabríamos lo que es emprender una ruta verdadera Profunda, madura, hacia la paz Si conociéramos el don de Dios No tendríamos que estar cacareando Que eso a mí me está curiosísimo Y sobre esto vamos a hablar con más profundidad Que cada vez que hablamos de la cantidad de diferentes iglesias Que se proclaman cristianas en nuestra isla Una isla de 3 millones y medio de habitantes Que cuando comenzamos a sacar las cifras Resulta ser que en una isla de 3 millones y medio de habitantes Hay 7 millones de cristianos ¿Cuántos de esos alegados 7 millones de cristianos Que hay en una isla de 3 millones y medio de habitantes Conocen el don de Dios? De eso se trata la verdadera profundidad en la fe Bueno, pues este tema para nosotros ha sido muy importante Porque ha sido el tema que nos ha lanzado Tanto en España como aquí en Puerto Rico Y estamos súper contentos de cantar para todos vosotros Bueno, es un tema que era originalmente de George Harrison Un ex-Beatle Y bueno, es un tema que hemos versionado con un título de Oh Señor, mi dulce señor Y espero que os guste ¡Gracias! ¡Gracias! Mi señor Oh Señor 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 Yo quiero conocerte Déjame aprender de ti Déjame saber Señor El camino entre tú y yo Señor Oh Señor 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 Sé lo que me contaron Aleluya O lo que leí de ti Aleluya Solo eso se enseñó Solo eso se enseñó Y el camino entre tú y yo Aleluya Aleluya Señor Oh Señor Aleluya 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 Yo quiero que me alumbra Aleluya Quiero conseguir tu amor Aleluya Quiero conocer Señor Que el camino entre tú y yo Aleluya 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 Oh Señor Aleluya 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 Aliviará, oh Señor, aliviará. Señor, aliviará. Yo estaré. Cuando quieras comentar, cuando nada apártame. Cuando me llame, aquí estaré. Yo estaré. Yo estaré, si quieres tú, en los límites del mundo. Solo dime dónde iba. Yo estaré, juro que estaré. Estaré esperando. Cuando te bailaré. Sí. Deja que está lo que sientes. Tenernos es lo más importante. Si me necesitas, no estaré. Y si vas un raliento, te protegeré. Sabes lo que siento. Cuando me llame, estaré. Yo estaré, si quieres tú, en los límites del mundo. Solo dime dónde y cuándo. Yo estaré, con te estaré. Estaré esperando. Y no te bailaré. Cuando alguien me rompe el corazón. Si es bueno para ti, yo lo sabré. Y si es bueno para ti, yo lo sabré. Yo estaré, que estaré, cuando me llame. Yo estaré, ya lo sabré seguir. Yo estaré, que estaré. Cuando me llames, tú estaré, tú solo llamas y ahí estaré. Yo no sé cómo amarte, ni qué hacer, cómo hablarte. En mí, algo en mí, ya no soy la misma, soy otra mujer, desde que me miró.